Kiko Hernández aprovecha la mínima ocasión para atizar a Rocío Flores, la llama amargada y toda clase de lindezas, pero incluso cuando su intención no es atacarla, acaba soltando sandeces por su boca. Alessandro Lecchio, hoy en Ana Rosa, iba a poner en su sitio al colaborador de Sálvame después de que hace dos días señalara que Rocío Flores se había sometido a un aumento de pecho. De hecho, ya los propios colaboradores de Sálvame mostraban sus dudas, pero Hernández sentenciaba, a mí esto es lo que me dice, el equipo médico de la clínica. Hoy los compañeros de Rocío Flores iban a desmontar las mentiras de Kiko, señalando primero Lecchio sin rodeos, la sensación que tengo es que se ha hecho una recolocación, porque materia prima tiene de sobra a esta chica. Ante lo que Cortázar señalaba, sí, cuando se pierde mucho peso, como es su caso, a veces las cosas se descuelgan, no es el caso de otras chicas que quieren aumentárselo. Ante lo que Lecchio sentenciaba, por eso digo recolocación porque el otro día dijeron aumento de pecho, y eso me extrañó. ¡Gracias!